Buenas, vamos a mandar este vídeo para ver si nos cogeis para el casting Para la calidad Que no tenemos, pero vamos a... Y nos metamos para el supuesto casting Para la vuelta al mundo Me llamo Sergio Quintero Yo Eduardo Quirce Y bueno, nos preguntasteis que por qué queríamos que nos cogierais Pues yo creo que es porque ponemos al juego Respuesta bastante simple Respuesta bastante simple, sí Y porque comemos perro Mucha gente está en contra, pero nosotros no le hacemos las cosas nada El perro, el perro Si no os gusta el juego, quedaremos O que vamos a hablar a lo largo de lo que sea Que nos lo des para casa sin problemas Si os mola, pues nos dejáis hasta el final Y creo que ese es el tema fundamental No lo tenemos en ningún tiempo ¿De quién os apostamos? Yo me apuesto, había pensado como idea Como idea, siempre como idea A apostarme a mi hermana Pero visto que mis padres no han cedido a dejarme Por temas legales y tal Más que nada por temas legales Estuvimos mirando y solo hay un país que se puede hacer No diremos cuál es Porque más o menos es un gran país Por eso Y básicamente yo, como no puedo apostar a mi hermana Puedo apostarme mi amplia colección de libros Mi gran biblioteca Que tiene libros de todos los tipos, géneros y demás Colección de DVDs que dan cine sin duda Algo de manga para los que les mole Que no es porno, cierto Y puedo añadir en el paquete Mi portátil, mi Super Toshiba Que es brutal Y creo que aquí quiere decir algo Y yo me apuesto Mi cuenta de World of Warcraft Que es un juego online Que tiene mucho lado sentimental para mí Y mi ordenador Que también, que se necesita para poder jugar Así que yo veo y juego un poco el mundo del ordenador Que tengo Y nada, poco más ¡Cogednos! ¡Gracias!